... Rodadas sin diálogos, el nuevo trabajo de Juanma Bajo Ulloa... ...participado por RTVE y presentado en el Festival de Sitges... ...es un arriesgado cuento actualizado... ...que cambia a la princesa clásica por una yonqui... ...al castillo por un villorrio... ...y a las brujas por tres misteriosas traficantes de bebés. ...sacar algo más visceral, más emocional... ...no tanto desde la mente, sino de sentimientos... ...que tienen que ver más con lo inconsciente... ...y por eso me he ido a lugares un poco profundos... ...intentando, como hago siempre, hablar del ser humano... ...y del alma del ser humano, que a veces es muy retorcida... ...y es muy oscura, pero por eso hay que iluminarla para verla. Abrumada por el mono y el constante llanto de su recién nacido... ...una toxicómana vende éste a una mujer y a sus dos hijas... ...pero el instinto maternal, que va creciendo en su interior... ...es tan potente que regresa para recuperarlo... ...descubriendo una escalofriante realidad. Ves a un lado, por un lado, una mujer que se vuelve animal... ...y que se esconde y con el mono y con todo... ...va a perseguir a su niño... ...pero también esa misma madre vendió al niño... ...y me gusta que él coja este tema... ...y que lo haga en una poesía visual. Hay una confianza en la inteligencia del espectador... ...porque el cine que me ha llegado a mí... ...que me ha hecho convertirme en cineasta... ...es un cine que me ha hecho reflexionar... ...son imágenes y escenas que ya nunca me van a abandonar... ...me sirve como terapia, por eso digamos que narro... ...cuestiones bastante dolorosas. Ulloa propone un viaje desde el odio al amor... ...rotundamente visual, con elementos recurrentes que funcionan... ...como lo hacen las reiteraciones fonéticas en la poesía. Juan me ha dado un poco de margen... ...pero él también tiene una película ahí medio hecha en su mente... ...y es para mí encontrar lo que él quiere, lo que él está viendo. Tienes que ser mucho más expresivo con la mirada... ...y con los gestos y eso... ...porque claro, las palabras las tienes que reemplazar con la mirada. La forzada gestualidad de sus actrices... ...para licuar los pensamientos de sus personajes... ...sus simbolismos, la naturaleza como una madre suprema... ...que constantemente asalta los planos... ...el uso de los recursos del cine de terror... ...y del thriller para algo distinto... ...junto con su fantástica banda sonora... ...hacen de Baby un producto extraño... ...que seducirá a aquellos que acepten sin cuestionamientos... ...su excéntrica métrica.